Hola chicos y chicas de youtube Hoy estamos en un nuevo video Bueno chicos que ustedes vieron Porque yo estoy así con este abrigo Así de pelito miren Es que hace super frio Ya estoy con gorra Yo tengo mi gorra Miren mi abrigo es super Grande Y es super calientito Chicos porque hace Muchisimo frio Alla afuera chicos Y No podemos salir Porque hace mucho 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 frio chicos Ya estamos aquí Y chicos Por eso no podemos salir Para irnos por afuera Por eso solo estamos en la pieza En la camita Bien Chicos vamos a mostrarle afuera Chicos por aquí hay una ventana Que entra mucho Viento Si Bueno chicos Voy a salir Bueno chicos Miren Aquí afuera El cielo Como Esta No esta nada Lindo Y hace mucho frio Y hace mucho frio No se notó Ni el atardecer Chicos Porque hace mucho 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 Muchísimo Muchísimo Frío Chicos Mira la princesa Mira la princesa Ay chicos Ay la lena Mi mota Ay la mota Yo también Chicos Ella es muy cariñosa Y le pusimos Princesa Es que es muy buena Es que es muy buena Ay es que es muy buena Es que es muy buena Ay 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 Chicos Ya después se va En su cama chicos Miren Está medio nublado Medio todo Chicos Vengan Voy a enseñarles Ay Yo hace rato Estaba andando En esa bici Miren chicos Por aquí Si ya está más Hace que si Anocheció más Es raro El clima Por eso Bueno Vamos Ay que río No se aparte Ay Este es el otro Michi Mira Que es negro Por eso No se le ve Tantico Ellos dos no se llevan Muy Bien Que digamos Bueno chicos Yo ya voy a entrar a la pieza Hace muchísimo frío Chicos ya vine aquí Adentro Ya vine aquí adentro chicos Ay Chicos ya vine aquí adentro Ya se vaya Y Chicos vieron todo el cielo Hace mucho 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 Frío Bueno chicos Va a ver la segunda parte Hasta luego Quiero decir algo Aquí parece que va a haber una tormenta Y anda un tornado Y un huracán Vamos a grabar la siguiente parte Gracias por ver el video